hermosas flores amarillas y moradas y estas flores son perfumadas hecha un olor muy exquisito son muy hermosas muy bellas es amarillo encendido y morado también encendido son muy bellas muy bonitas las flores son bellas todas las flores son hermosas muy bellas hermosísimas flores la jugada tani a ver cómo la vio eso era precisamente